Ahí están colando la leche recién traída. Sí. ¿Al colador qué le puso? ¿Al colador qué le puso, mía, Marta? Un pastel. ¿Pastle, verdad? Un pastel. Un pastelcito, digo. ¿Pastle para...? Sí. ¿Para que no se le pase los qué? Los pelitos. ¿De la chiva? De la chiva. ¿Y ahora ese cómo se llama? El cuajo. ¿Ese es el cuajo? Sí. ¿También va...? También va. ¿Para qué es eso? Sí, mía. ¿Con eso tantito? Sí. ¿Y ese para el cuajo, para qué es? Para que se cuaje la cuajada. Ah, huele a jopo, ¿qué? La cuajada. ¿Para que se cuaje con el cuaje? Sí, con el cuaje. ¿Digo con el cuajo? Sí, con el cuajo. Y luego se le menea con el cuajo, ¿verdad? Sí. Ahora sí. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar ahí, más o menos? No sé. 15 minutos, 15 minutos. Si es bueno, pues ahorita. ¿Cómo cuánto? Si no, como una hora, a lo mejor. Sí. ¿Máximo una hora y mínimo? Si es bueno, el cuajo, pues media hora. Media hora mínimo, entonces. Bueno, vamos a esperar. Y ahí ya se cuajó, ¿verdad? Sí. Ya lo estoy batiendo para juntarlo. Ah, ok. ¿Y esto lo hizo el cuajo? Sí. ¿Ya lo echó? El cuajo y así se juntan. Para que se vaya haciendo el queso. Ah, huele. Lo espesa, ¿verdad? Eso quiere decir que lo cuaja. Ajá. ¿Y la sal le hecha arriba del queso? Arriba del queso le hecha la sal. Al gusto. Ajá. ¿Y ahorita qué está haciendo? Lo estoy juntando. Ah, ok. Lo está haciendo bolita. Lo está haciendo bolita. Y al mismo tiempo lo esprime, ¿verdad? Para que salga sin líquido. Ajá. Uy. Entonces, ¿ahí qué va a hacer? ¿Lo vas a exprimir? Sí, lo estoy juntando. A ver. Para. Ya hago la bolita y luego ya se pone en el aro. Ah, ok. Pero, ¿cómo se dice? ¿Exprimir o...? Apretar. Apretar. Ajá. Apretar. Para que no quede mofo. A ver. ¿Qué tal chiste, Vivi? Ay, no me hagas ni. Jajajajaja. Mire. Que lo apriete bien, dice. Lucy. El queso. Y el queso. Jajajaja. Jajajaja. Es queso, ¿verdad, entonces? Es queso. Ok. Ahí va y la lleva, ahí la lleva. Mire. Entonces va a ser un quesote, ahí. Dos. Dos quesotes. Dos. Ahí ya salió, ¿verdad? Una parte. Ajá. Y ahí es el mentado que dicen que se aprieta. Claro. Que se debe de aprieta. Sí. Así de sencillo es, entonces. Sí, chiquitos. Dos. Para que salgan dos. Ah, ok. ¡Muchito! ¿Cuántos litros de leche eran como unos doce litros? No sé. ¿Cuántos litros de leche sacan, Erika? Doce. Doce, ¿verdad? Doce. ¿Para dos quesos? Dos quesitos. De a medio. De a medio cada queso. Ah. 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 Entonces ahí se aprieta, 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 hasta que ya no salga nada de afuera. Hasta que deje de derretirse. Ajá. De escurrirse, ¿no? Sí, descurrirse. Aquí se pone. Y ya está agarrando forma. Sí. Y eso es para que salga a una sola medida, ¿verdad? Sí, sí. De media. Sí, sí. Salga bien una de hondito. Sí. Se va agarrando forma. Ajá. Y de ahí sale otro medio kilovar del que está allá adentro. Sí, está el otro. Mire. Ah, mire. Bueno, ya que se aprieta, sal al gusto, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver qué tanto. Como que eres un buen, ¿verdad? Ajá. Por los dos lados. Ajá. Eso. Eso va a quedar bien rico, ¿eh? Ajá, mire. Saladito sabe más rico. Saladito. Esto. Esto ya está. Esto es lo que se le usa para que se haga aquí. El cuajo. Ajá. Y el cuajo con leche sale de esto. Ajá. Sí. Y ese falta apretarlo, ¿verdad? Sí, sí, todavía falta apretarlo. Sí. Sí. Sí, dijo. Yo lo voy a estar aquí. Sí, nada más que yo me llevar a uno. Ajá. Dijo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, para que no se hagan. Sí. ¿No está quedando? Párate un poco por el plus. Sí. Sí. No, ya las van a meter al refri. ¿Para el refri?